Gran parte del país sigue bajo la influencia de altas presiones, el panorama, el patrón atmosférico es más favorable para que las tormentas invernales se muevan más al norte, impiden la llegada de aire frío hacia la región. Así que este fin de semana en Tamaulipas es muy pero muy diferente a la anterior, en una semana donde de manera estable las temperaturas se han mantenido agradables, incluso cálidas. La diferencia para estos días con respecto a los anteriores, que se mantuvo soleado y seco, es que la humedad se incrementa de manera significativa, la nubosidad baja presente en Nuevo León, en Tamaulipas y en el sur de Texas. La nubosidad es densa sobre el noroeste del país, asociado a una de las ramas de la corriente en Chorro, mientras la lluvia se hace presente con fuerza en Baja California, en California, en Arizona, en sectores de Sonora y eventualmente también en Nuevo México, con intensas nevadas, de hecho, para las zonas montañosas, las serranías de Sonora y de Chihuahua, donde se espera nieve en gran cantidad, además de un descenso en la temperatura en esos estados. Pero no tiene influencia importante esta tormenta invernal sobre el noreste del país, les anticipo la temperatura para el viernes en 18 grados, la máxima en 27, mayormente nublado con lluvia en Reynosa y Matamoros, temperaturas entre 27 y 28 grados centígrados. San Fernando, Ciudad Victoria, Ciudad Mante, con cielo medio nublado y temperaturas entre 27 y 28, mientras en Tampico la temperatura llega hasta los 26 grados y el cielo mayormente nublado es lo que estimamos para este viernes. Vamos a platicar del pronóstico para Ciudad Victoria, la temperatura mínima en 18 grados y la máxima en 28, el viernes el cielo lo esperamos medio nublado, mientras el sábado la temperatura alcanza 18 grados y la máxima en 28, 28 para el domingo y 29 para el lunes con cielo medio nublado, lo que estimamos en Ciudad Victoria, soleado para los próximos días, o menos para el próximo domingo y lunes. Y el tiempo cálido persistiendo, dominando, mientras tanto en Nuevo Laredo, 18 y 27, mayormente nublado con la presencia de lluvia, aunque sea de manera ocasional igual para el sábado, nada en forma generalizada les adelanto, 20 y 26 la temperatura, 28 el domingo y 30 para el lunes, mientras tanto en Reynosa la temperatura alcanza los 19 centígrados y la máxima en 28 con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvia en forma ocasional hoy sábado también, pero atención, esto no tiene nada que ver con frentes fríos, 21 y 28 la temperatura se mantiene cálido, primaveral 29 el domingo y 30 para el lunes, recuerden que el viento fuerte, arrachado del sur persiste, prevalece para estos días, en Matamoros 20 y 27, mayormente nublado con probable lluvia, para el sábado medio nublado sin descartar lluvia temprano y parcialmente soleado el domingo y el lunes, sigue tiempo cálido especialmente en la tarde entre 26 y 28 de las máximas y fresco solamente temprano para el área de Matamoros, Tampico 21 y 26, mayormente nublado con probable lluvia de manera ocasional para hoy no se descarta, así el sábado la temperatura mínima en 20 grados y la máxima en 26 centígrados, esta es la información meteorológica, buenos días. ¡Gracias!